Guatemala, tierra de la eterna primavera, tierra de marimba, tun y chirimía, tus hijos te saludan, patria hermosa, patria mía. Gracias por ver el video. 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 Hay gente. Hay gente buena, hay gente que es mala, muy buena, etc. Pero hablando específicamente de nuestro país, Guatemala, el país de la eterna primavera, así le nombran, le llaman a algunos escritores, poetas a nuestro país, Guatemala. Y es porque en Guatemala. Y es porque en Guatemala se viven diversos climas, ¿verdad? 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 Pues nos vamos al occidente? Pues nos vamos al occidente de la república, allá en Xeracú, Huehuetenango, San Marcos, aunque San Marcos tiene una parte que es caliente, ¿verdad? Usted quiere un calorcito así, mero fuertecito, pues nos vamos al puerto de San José, ¿verdad? En Escuintla, allá podemos ir a estar, allá está nosotros en el puerto de San José, ¿verdad? Hay muchos puertos, pero el más tradicional en Guatemala, a donde los muchachos en aquel entonces decíamos, sale puerto, muchachos, sale puerto. Y ahí íbamos con todo, hielera y música, etc., ¿verdad? Al puerto de San José. ¿Quiere usted un clima un poco más seco o calientito? Vamos a Zacapa, ¿verdad? Allá, soy de Zacapa. Ah, sí, hay una canción que también se canta allá en Guatemala. Y yo le hablo a usted de mi país de las cosas bonitas, buenas que tiene, ¿verdad? Porque es la realidad. Guatemala es un lugar paradisíaco, un lugar en donde muchas veces nosotros anhelamos, y es bueno anhelar, es bueno soñar, y es bueno ejecutar los sueños también de vivir en otro país y conocer otros lugares. Pero pienso que deberíamos nosotros empezar por conocer nuestro país, que tiene, mire, una diversidad de paisajes, diversidad de etnias, ¿verdad? Y cuántas cosas bonitas hay en Guatemala. Aquí, pues, en este lugar que hemos preparado, ¿verdad? Para ustedes, pues tenemos algunas cuestiones, ¿verdad? Que en Guatemala, pues, son tradicionales, ¿verdad? Como los chuchitos, ¿verdad? Los chuchitos. Me dijo una señora el otro día, le mencionaba yo a esa señora, ¿cómo desearía yo comerme un chuchito? Chuchito, dice la señora. Ahora, ¿cómo es que ustedes le ponen un nombre de un perro a una comida? Pues sí, le digo, porque allá así le nombramos a los chuchitos, es como un tamar que ustedes le dicen de otra manera, ¿verdad? Pero nosotros le hicimos chuchito. Y así, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que, de palabras en palabras, van cambiando en los países. Los chuchitos, el morralito, ¿verdad? De el campesino, ahí lleva la semilla, ahí lleva, ¿verdad? A veces su bastimento o su alimento, pues, ¿verdad? Y cuántas otras cosas, los batidores, esta ollita que tengo aquí, que yo me recuerdo que mi mamá, Marcelina, tenía una de estas de peltre, ¿verdad? Así se llama el material. Y ahí, pues, cocinaba el cafecito, ¿verdad? Que le quedaba tan delicioso. Y otras cuestiones, aquí, el traje, ¿verdad? Este traje lo utilicé yo cuando muy vine o llegué a Los Ángeles, California, a un evento que se llama, aún se llama porque lo celebramos cada Navidad, la Navidad Chapina. Un lugar en donde se concentra en la calle, ¿verdad? Un grupo de personas guatemaltecas, más que todo, ¿verdad? A celebrar la Navidad Chapina con canciones, con tamales, ¿verdad? Con chuchitos, ¿verdad? Con atol, delote, tostadas, todo lo que nosotros podemos o consumimos tradicionalmente en Guatemala. Por supuesto que en Guatemala hay una amplia gastronomía, ¿verdad? No solamente estoy hablando de los chuchitos, estoy hablando del pepián, estoy hablando del revolcado y de otras cosas que en este mismo lugar del rincón guatemalteco del Canal de la Esperanza, vamos a estar conversando. Quiero dejarlos con un pequeño corte comercial, pero al regresar seguiremos hablando de nuestro país, Guatemala. Lejos de nuestra tierra, pero con el corazón en Guatemala. Panadería La Guatemalteca. Desde Dallas compartimos lo mejor de la gastronomía guatemalteca. Como abuñuelos, champurradas, chipilín, pepián, caquita, mien, jocón. 11-055, Dennis, RD Suite 17, Dallas, Texas, entre Royal Lane y Dennis, Estados Unidos. Hoy que en Guatemala con orgullo me disfruto, este sentimiento de sentirme en Alchapín. Hago tiempo para... Panadería La Guatemalteca. Orgullo de nuestra tierra. Guatemala. Guatemala. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por estar en sintonía del rincón guatemalteco del Canal de la Esperanza. Agradecemos a Imagina TV allá en Xela que nos retransmite para todo Xela, Houston, Los Ángeles, California y hasta donde alcanza la señal de Imagina TV. Gracias al ingeniero Chacalchot que nos hace el favor, ¿verdad?, de poder replanar este programa. Y pues muchas gracias a usted principalmente que se toma un tiempo para poder observar lo que nosotros estamos tratando de hacer llegar no solo al pueblo guatemalteco, sino a todo el mundo, ¿verdad? Porque nuestro deseo y mi deseo personal, ¿verdad?, como ciudadano, como guatemalteco, pues es que conozcan mi país. Aquí yo tengo a mi derecha el pabellón, ¿verdad?, la bandera, perdón, la bandera nacional de Guatemala con su azul y blanco, su escudo de armas, ¿verdad?, el quetzal, que son símbolos patrios guatemaltecos que nosotros llevamos en el corazón. Espero que al hablar en plural usted se una conmigo a ese deseo de llevar nuestros símbolos patrios en el corazón. Le voy a decir porque cuando nosotros estamos en nuestros países muchas veces, miren, ni le tomamos importancia a lo que son los símbolos patrios, ¿verdad? Y quizás cuando es el 15 de septiembre en que Guatemala celebra su emancipación política de la de la corona española, quizás nos recordamos de ellos. Pero es necesario que nosotros, como guatemaltecos, pues les inculquemos a nuestros hijos, aún viviendo en otros países, el amor a la patria y el respeto que uno le debe a su bandera, a su himno nacional. No solo, pues, que Guatemala se encuentra, en cuanto, hablando del himno nacional, entre los cinco primeros países del mundo, de los cuales su himno nacional, pues, es un deleite para los oídos de quien lo escucha. Entonces, tenemos nosotros muchos valores como guatemaltecos que difundir a través de este importante medio, ¿verdad?, que son las redes sociales y que ahora sí podemos nosotros hacer llegar hasta las personas que jamás han tenido una reseña de Guatemala, para, pues, darnos a conocer como país, como personas, como gente pensante, ¿verdad?, amante de lo que es Guatemala. Honestamente, quizás hay personas religiosas que dicen, mire, mire, pero como usted, en el otro set, usted habla de reflexión, habla de esto, habla de allá, debería mejor decidirse, ¿verdad?, si, no, no, es que, permítame, déme una previa, decía, vamos allá en Guatemala, ¿verdad?, le voy a decir de que, de que cada uno de nosotros tenemos una raíz, ¿verdad?, de donde venimos. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que pertenecemos a una etnia, ¿verdad?, a un pueblo, ¿verdad?, que nos, a una tierra que nos dio nacer, que si nosotros tenemos la obligación de hablar y de decir, de fomentar las buenas costumbres, ¿verdad?, de fomentar la educación de nuestros jóvenes a través del programa del Canal de la Esperanza, en el otro set, si es cierto, ¿verdad?, pero también nosotros debemos, como, como guatemaltecos, porque si usted nació en Guatemala, pues usted es guatemalteco, ¿verdad?, usted nació en el, en el, en el Salvador, ¿verdad?, en el Salvador, así es, etcétera, etcétera, ¿verdad?, entonces tenemos una raíz. Y es importante que nosotros, como medios de comunicación, podamos difundir lo que es nuestro país, Guatemala, sus valores. Porque en Guatemala, eh, sí, como le dije, yo, o le mencionaba al principio, sí hay violencia social, sí hay problemas económicos, ¿quién no los tiene usted? Pero dentro de todo eso, nosotros tenemos que hacer, eh, llegar esa esperanza, ¿verdad?, por eso nos llamamos el Canal de la Esperanza, esa esperanza de que en un futuro, Guatemala pueda ser un mejor país. Ay, Dios sueñe de Don Leonardo, mire, que eso ya no, que sí es probable, ¿verdad?, pero mientras que nosotros, como medios de comunicación, mientras exista la tecnología para poder nosotros difundir, lo, 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 lo maravilloso, lo bello, lo, 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 lo importante que es nuestro país, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, ¿verdad?, no solo porque, pues, este servidor en aquel entonces, ¿verdad?, cuando era, eh, más joven, ya va a decir a alguien, ahí, uh, ese cuánto, ¿verdad?, pero cuando yo era, eh, más joven, le servía a mi patria allá en el glorioso agrupamiento táctico seguridad de la Fuerza Aérea en la zona 13. Entonces, eh, y aunque digan, ¿verdad?, es que eso fue un remojón de soldado, lo viví, ¿verdad?, y tengo constancia de ello, ¿verdad?, y, y, y es, entonces, ahí cuando a uno le enseñan a valorar, a respetar, ¿verdad?, y a hablar de su, de su país. Aparte de eso, tuve la oportunidad de ser maestro de oficio allá en Chimique de las Flores. Un saludo allá a MASH TV, canal 46, quien también, pues, nos hace el favor, ¿verdad?, de, de, de retransmitir este programa. Saludos a toda la gente de, de, de Quiché, Santa Cruz del Quiché, de Chiché, Chimique, Sacualpa, Coyabac, Pachalum, todo eso de allá, por aquel lado, y hasta donde, como vuelvo a repetir, llega la señal también de MASH TV, canal 46. Saludos a Marco Antonio Figueroa, ¿verdad?, mi amigo personal, también, ¿verdad?, que, que nos, eh, retransmite para todo el mundo, para usted que se toma la molestia de ver este canal. Vamos a ir a otro corte, a esta vez, para mostrarle una belleza. Mire, es que, quédese ahí un momentito para que usted vea un poquito de mi país, Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Le gustó? ¿Verdad que es maravilloso mi país? Y yo no digo que el suyo no sea maravilloso, pero pregunto, ¿verdad? ¿Qué hace usted por publicitar, por dar a conocer su país? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O es usted de las personas que solamente se dedica a hablar de lo malo, lo pésimo, lo que no? No, no, no. Creo que sí, como le vuelvo a repetir, hay cosas malas en nuestros países con nuestros gobiernos, con el fulano, con el sultano, con la economía. Pero dentro de todo eso debe haber un rayo de luz de esperanza de poder dar a conocer a las personas cómo es nuestro país, ¿verdad? Qué es lo que se vive, qué es lo que se come, cuáles son sus tradiciones, ¿verdad? Porque eso es lo que son tradiciones, ¿verdad? En Guatemala tenemos leyendas también que han recorrido el mundo, ¿verdad? A través ahora de los medios de comunicación, leyendas de antiguas, unos dicen que sí es cierto, otros dicen que ya, que no es cierto, pero en lo que son peras o manzanas, dice una mi amiga por ahí, pues, ¿verdad? Hay que tomarle cráneo también a esas leyendas, ¿verdad? Está la leyenda de la Llorona, que ahora han dicho que la Llorona dejó de buscar a sus hijos desde que se enteró cuánto costaban los útiles escolares, o sea, es algo que le han sacado de chiste a la pobre Llorona, ¿verdad? Pero es otra leyenda, ¿verdad? Que en labios del señor famoso, con todo respeto, lo voy a nombrar en este programa, el señor Héctor Gaitán, pues, en aquel programa de la calle donde tú vives, ¿verdad? Que yo me recuerdo que mi papá y mi mamá, mi mamá Marcelina y mi papá Clemente, pues, sintonizaban la radio, una radio que, que allá, los de que son de mi tiempo, ¿verdad?, se llamaba la radio mundial, ¿verdad?, donde salía Don Chalo Hernández, ¿verdad?, uno de los, de los primeros publicistas, o tal vez no está bien dicha la palabra publicista, sino que de los maestros de ceremonia, ¿verdad?, de los presentadores, es la palabra exacta, ¿verdad?, que estuvo Guatemala, pues, en esa radio salían esas leyendas, ¿verdad?, que me acuerdo yo de que, yo mejor me acercaba un poquito más a mi mamá, ¿verdad?, cuando empezaban ellos a escuchar, porque en aquel entonces, ¿verdad?, los efectos de sonido que utilizaban para hacer más dramática, más real, la, la, la historia, la leyenda, ¿verdad?, me daba un poquito de miedo, pero tradiciones, son tradiciones, señores, ¿verdad?, que, que hay en nuestro país que nos hacen ser, hablando específicamente de mi país, Guatemala, pues, uno de los países más ricos en cuanto a tradiciones y costumbres, ¿verdad?, que, que se viven en Guatemala, en fechas, pues, como el 15 de septiembre, ¿verdad?, también para, para Navidad, también el Día de la Raza, ¿verdad?, y, y otras que, con el, en el transcurso de, 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 de este, de estos programas, a conocer con mucho gusto, porque a mí me encanta hablar de mi país, Guatemala, ¿verdad?, entonces, su gente, mire, la gente, gente cálida, gente que, que, como le digo, en la línea del señor hay de todo, ¿verdad?, pues, hay gente buena, no, pero hablemos de la gente buena, había también, o hay, todavía existe una bebida gaseosa que se llama Tiki, que era para la gente bonita, así era el eslogan, ¿verdad?, de, de, de esa bebida, eh, ya, que, que, que sí está en el mercado todavía, para que me paguen la publicidad, a los señores de la Guadalajadora Nacional guatemalteca, ¿verdad?, pero, eh, decía, para la gente bonita, hablemos de la gente bonita, porque hay gente bonita en Guatemala, ¿verdad?, gente que, que te ayuda, que te echa la mano, principalmente, pues, nosotros, eh, los guatemaltecos, estamos acostumbrados a unirnos más, y quizás no solamente en Guatemala, ¿verdad?, sino en los países donde, por alguna razón, y desafortunadamente, hay, a, algún desastre, ¿verdad?, natural, pues, nos unimos, ¿verdad?, como pueblo, eh, para poder salir adelante, ¿verdad?, y ayudarnos entre unos y otros, y se lo digo, por el, el pasado, eh, en, en aquel entonces, el terremoto de 1976, ¿verdad?, del 4 de febrero, que yo recuerdo que, bueno, yo estaba bastante pequeño, uuuh, bajo del acero, pero estaba pequeño, ¿verdad?, tenía entre, entre nueve y diez años, más o menos, cuando Guatemala, pues, acudida por un sismo, ¿verdad?, eh, que, en la escala Richter, alcanzó los, si no mal estoy, los 7.6 grados, ¿verdad?, y la cuestión es de que, que hubo una, fue tremendo, fue desastroso, ¿verdad?, en Guatemala, en ese entonces, el, el, el presidente, era el señor, ¿verdad?, ¿verdad?, y yo me recuerdo muy bien de las palabras, eh, porque posteriormente, ¿verdad?, eh, había, o también, un, un, un noticiero, que se llamaba, aquí, el mundo, ¿verdad?, que, que, eh, eh, según él, salió todavía, en, en paños menores, ¿verdad?, a, eh, a hablarle al pueblo de Guatemala, ¿verdad?, porque, pues, eh, a darle su, su mensaje de motivación, y dentro del mensaje de, de motivación del, del señor presidente, en aquel ex presidente, el señor, Lauke lo decía Dijo, estamos heridos Pero no de muera Y así es el guatemalteco El guatemalteco En otras palabras En buen chapín es taliste Es duro Es trabajador El guatemalteco es una persona Que le pone empeño, amor Y decisión a las cosas Es una persona Que trabaja por su familia Trabaja por su país Trabaja por su gente Y es una persona que taliste Le dicen aquí Pero no sé cómo le dirán en su país A ese tipo de persona que está Y va para adelante Y así nosotros logramos Muchas cosas Quisiéramos agradecer a las personas Que nos están apoyando Y que pues Ponen su granito de arena Para apoyar el canal Usted también lo puede hacer Aquí usted puede ver Mirar Mirar ¿Verdad? Mi dirección en Facebook Ahí está Usted puede comunicarse conmigo ¿Verdad? También le voy a dejar Mi correo electrónico Por si usted ¿Verdad? Pues quiere colaborar Con este programa Para que nosotros Podamos seguir difundiendo ¿Verdad? Las maravillas Lo bueno Lo bueno Lo bonito Que es Nuestro país Guatemala Vamos a ir A nuestra última Nuestro último corte ¿Verdad? Antes de finalizar el programa Y pues le agradezco a usted Por estar en sintonía Ya regresamos Lejos de nuestra tierra Pero con el corazón En Guatemala Panadería La guatemalteca Desde Dallas Compartimos Lo mejor de la gastronomía Guatemalteca Como abuñuelos Champurradas Chipi limpe Pianca Aquí también Jocón 11-055 Dennis RD Suite 17 Tranas Texas Entre Royal Lane Y Dennis Estados Unidos Hoy de Guatemala Con orgullo Me disfruto Este sentimiento De sentirme En la champi Hago tiempo Para Panadería La guatemalteca Orgullo De nuestra tierra Guatemala Soy de este pato Chapina de corazón Voy creciendo Entre ferias Trompos Cinco Capiruchos Y fútbol En el cielo Un barrilete Cubre el sol Y en la boca Solo tengo Un alapuchi Soy de guantes Y señor Soy de este pato A chapina De corazón Chuleador Reparrandero Chiflador Lecho Gana Chambiador Al compás De la marimba Suena el sol Estando lejos Solo pienso En mis tortillas Frijolitos Y una Soy de Guatemala Y con orgullo Me disfruto Este sentimiento De sentirme Tan chaplín Hago tiempo Para compartir La emoción Que mi guatemalte Que me da Soy de este pato A chapina De corazón Como abuñuelos Champurradas Chipilín Pepianca Aquí también Jocón En la eterna Primavera Su esplendor Ilumina Mis costumbres A mi gente Mi fortuna Mi tradición Soy de Guatemala Y con orgullo Me disfruto Este sentimiento De sentirme Tan chaplín Hago tiempo Para compartir La emoción Que mi guatemalte Me da Guatemalte Para siempre Me quedo Contigo Y es que Guatemala Eres sensacional Contigo Guatemala Bueno pues si usted Quiere anunciarse Con nosotros ¿Verdad? Pues únicamente Usted nos manda Su video Su anuncio Aquí nosotros Transmitimos ¿Verdad? Pues llegamos A un acuerdo ¿Verdad? Porque ya ve que También Todo este asunto Pues genera gastos También Y pues nosotros Queremos También ayudar ¿Verdad? Pero también Hay que alimentar El estomaguito ¿Verdad? Los peligros Entonces usted Puede ayudarnos También Con La cantidad ¿Verdad? Para poder Transmitir Nosotros Su publicidad Ya ve que Aquí nos ven A través de las redes Sociales Abarcamos muchísimo Muchísimo Campo ¿Verdad? No como antes Que había que utilizar Otros medios ¿Cuándo? Ahora no Ahora la tecnología Está ahí sí que A la velocidad De la luz ¿Verdad? Y Su publicidad Su negocio Su empresa Su industria Puede ser vista Por millones De millones De personas A través De este medio De comunicación Y pues Si usted Así lo desea Puede comunicarse Con su servidor Leonardo Figueroa Con mucho gusto Nosotros le atendemos Y lo retransmitimos Acá En este canal Miren El tiempo Se nos va Así como agua ¿Verdad? Entre las manos Y hemos llegado Al final del primer programa Ya en serio transmitido Desde acá Del norte ¿Verdad? Para todos ustedes Desde Dallas, Texas Para todo el mundo A través de El rincón guatemalteco Del canal De la esperanza Hagan sus comentarios Cualquier comentario Es bienvenido Con el fin De haber De seguir Nosotros progresando De seguir hablando De seguir dando A conocer Nuestras costumbres ¿Verdad? Nuestras tradiciones Nuestros trajes Folclóricos Que no son disfraces Señor Ay, perdónenme usted Pero no son disfraces ¿Verdad? Es una Pues una Historia Que hay detrás De esos trajes Es una historia Que nosotros Debemos conocer Soy su amigo Leonardo Figueroa A través de El rincón guatemalteco Del canal de la esperanza Cuídense mucho Adelante Y que todo le salga Al cien por ciento Guatemala Tierra de la eterna Primavera Tierra de Marimba Tum Y Chirimía Tus hijos Te saludan Patria hermosa Patria mía Tierra de Marомbe Tierra de Marimba Cat vac dick Tierra de Marimba Tierra de Marimba Tus hijos Ju actuar Al cienค Al cien croc Asa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.